Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hablo Infinite Espero que les guste, si yo soy de Bochisiete Y antes de seguir con el video ya sabéis que le den like, que suscriban al canal Si os gusta el contenido que traigo Y bueno, vamos a seguir con la misión principal Que es rescatar a nuestro piloto Pero antes estoy viendo por ahí a ver si hay más enemigos por ahí O hubiera algo secreto De momento me voy a centrar en hacer la misión que está principal A ver Vamos a ver como hacemos esto Venga Me llame esto, anda Vale, me preocupan más los francotiradores que otra cosa Lol, me he hecho daño a mi mismo Vale, debe estar al francoteado que me estaba apuntando antes, tío Cuidado, la granada Venga Venga, vete a tu casa Venga Venga, pílleme esto, anda Uy, uy, lo que me acaban de dejar aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ese tanque, ese tanque Uy, ¿este vehículo? A ver ¿Y este vehículo? No, 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 no No me gusta Prefiero el tanque Prefiero el tanque Compadres, camaradas Bueno Bueno, que tiraco A ver, ¿uno se viene conmigo? Vale Vale, se viene el compadre Buena música, eh Vale Vale, uno menos Madre mía Qué guapo esta parte con la musiquita y todo Madre mía Qué masa que estoy haciendo Yo estoy disparando Las cositas que veo que medio se mueven Allá a lo lejos Vale, a ver Que hay por aquí Que yo puedo agarrar piñal No hay nada interesante No Pues nada Vale También tenemos ahí al artillero Que está haciendo la suya A ver que me ponga bien el cable Vale Uy, uy, uy Cuidado Vale, a ver Cuidado Que no esté disparando con ese arma Ah, mira Hay una cosa que me gustaría Es que la IA Pudiera de alguna forma Coger estos vehículos también Ahora un momentito Aquí me parece que hay dos señores De los nuestros Vale Debería seguir con esto Todo lo mejor Venga, montaros compadres No me cuento A mi seré bastante chetado Diría yo Vale, quiero subir aquí arriba A la izquierda Que hay ahí Arcosillas Cosillas ¡Oh! Él se lo pilló saltando Mira, la IA está utilizando Una de las armas Que a mí no me gustan Vale A ver un momentito Que quiero subir aquí arriba Pues aquí arriba estoy viendo cosillas ¡No! Hijo de tu madre ¿Dónde estás? Ah, vale Estás aquí Nada Vale Esto es lo que yo quería buscar Vale Quiero a ver A ver Que es lo que había pasado aquí Bueno Un montón de tropas Pobre que han muerto Venga Venga, rápido Venga Móntate tú ¿Querés que tienes la escopeta? Ahí está Vale Vale Uy, no Qué tiraco Qué pena Que no puedo hacer zoom Tío Oye Para ahí viene uno de los tochos No Oye Y ese enemigo nuevo Oh, mira lo que hay aquí No le lo he dado Oye, pero ¿y este enemigo? Este enemigo nunca lo había visto yo antes Bueno, bueno, bueno No pasa nada Vale Esto es lo que yo quería hacer Vale Vale Vale, me voy a llamar munición Y acto seguido Me voy a meter en este vehículo Vale Aquí va a quedar un un pie solamente Voy a ser yo ¿Qué hay arriba? ¿Y aquí hay un camino? Oh, un camino para emboscadas Vale, pues nada Me voy a meter otra vez En mi vehículo Vale Vale Aquí, allí al fondo Está lo que me puede permitir Entrar dentro Con el vehículo Uy Vaya porque eres de brute, ¿no? Qué poco madurado, ¿no? Cuidado que lo te va a explotar también Esto es lo que yo andaba buscando Vale, consola para bajar Y poder montarme En mi bonito vehículo En este Vamos a probar este vehículo Por primera vez Hostia LOL Me acaba de reventar el vehículo Vale Vale, hay que tirar bastante Hacia atrás Para poder disparar Un arma bastante Inquitante Vale Ahí se la comió el tío Bueno Qué tiraco Sigo eso Venga Cómetelo Anda Vale Vale Básicamente es como un arma De mortero Uy Porque te has movido Si no Si no te llegas a mover No Tío Estoy fallando Todos los disparos Que le podía dar Ah, no Vale Uy, uy Este es el único problema Que este arma Dispara muy lento Ahora es muy poderosa Hostia Pero es que Te has dado cuenta Que de un tiro Acaba con Vale Un poquitín más alto Vale Eso ya ha hecho pupa Vale Otro impacto Vale Venga Venga, hombre Fuera de aquí Parguela Oh, oh Yo quería ver Lo que había en el otro hangar Ah, vale Estaba ahí el fondo Venga Venga Chiquitujos Vale Vale LOL Que no me he dado cuenta Que había otro enemigo Por detrás mía Uy, uy, uy Me han hecho pupé Pupé, digo Puré Vale 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 Eso es un impacto directo A ver si puedo subir Hacia aquí arriba Y pegarle de madres No, Wilkes Ah, que hay más por aquí A ver Que hay por aquí No Vale Ahora Vale No consigo localizar Donde está Bueno Ya por lo menos Me he cargado Al tío este Que había aquí Tío, como puede estar Todavía vivo el bicho este Pero se lo he reventado A palo ¿Por qué no te mueres ya, tío? Ahí está Venga A ver ¿Quién es el siguiente? Me está tocando la mara Por aquí Ay, ¿qué te he cogido? Ahora es el momento Colocar a granada Ahora ¿Ahora qué? A ver, un momentito Me tengo que solar un moquillo Puñete de la legia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué suerte ha tenido ese tío Que me ha pillado Sonándome los moquitos ¡Oh! Qué tiraco Madre mía Ese ha caído a por él, chaval Con la boca abierta Venga Animalito Vale, hay que ir por aquí Vale, por aquí no hay nada A ver Voy a mirar de tal forma Qué es lo que hay aquí Para poder garrapiñar Cosa que me puedan hacer falta ¡Ah, no! Que estás aquí ¡Qué cobarde! Has sobrevivido Y estás ahí escondidísimo Vale Y ahí arriba Qué es lo que hay Tampoco hay nada Que me pueda llevar No, no Pues nada Vamos a ver Que otros enemigos Hay por ahí Que quieran Recibir unos cuantos palos Ah, que me lo están bajando la barrera Hoy, hoy, hoy Aquí va a haber una buena encerrona Hoy, hoy, hoy Aquí se viene emboscada Ok Ok Creo que lo esperamos Bueno, 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 bueno Pedazo de misión final, eh Y pico de hora, chaval Para conseguirla Esa truquilla Pensaba Que a mí me sorprende Que no me hayan atacado por aquí Con lo de Cosas que hay por aquí Y todo Joder Con la de Armas Pero bueno Vale Pues No Vale A ver No hay nada por aquí Para que repeñar Pues nada Vamos a entrar ahí dentro A ver que es lo que hay Definitivamente Esto va a ser una trampa Esto va a ser una trampa Pero vamos De manual No, lo siguiente Vamos Al que no le Que le sorprenda Madre mía Esto va a ser una emboscada No, lo siguiente No, lo siguiente No, lo siguiente Hay un señal En el frente Quizás es él Pensaba Que tal Que yo Me 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 que yo estaba correcto. El pueblo de la Iglesia, es tan apropiado. Muchos de ustedes, Kahn, han entrado en esta arena. Ninguna ha quedado. Kahn, mirad mi trabajo. Entiendes que nos ganamos. Bueno, bueno, relájate, anda. Relájate, compadre. Compadre, relájate. Hostia. Hostia, un pincho, a ver. Y aquí arriba lo que hay. Uy, esto. No me voy a llevar el pincho, mira lo que te digo. Mira que a mi el pincho me gusta. Vale, es como una zona de... de entrenamiento. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bastante fácil, ¿eh? Bueno, también tengo que jugar con cabeza Que la podría haber liado Si yo... Me la podrían haber liado de todas formas Para que he jugado un poco con cabeza diciendo, bueno Me guardo esto, me hago esto Hago lo otro, no sé qué De hecho, me voy a llevar este arma Me llevo este arma más allá Oye, muy guapo el campo de entrenamiento Que tiene aquí esta gente, ¿eh? Muy, 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 muy guapo, tío Anda, respira, crack ¿Sabes qué? Te voy a abrir otro agujero aquí Para que pueda respirar mejor Inútil Quiero un inútil Venga Ah, no, calla Tengo que dejar esto, tengo que activar esto Y ahora volverá a coger Me ha ametrallado la pesada Ah, qué bonito ¿De qué? Este como lo suelo pasa Hoy otro campito más Bueno, pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pues dale pulgar hacia arriba Si no, dale pulgar hacia abajo Y no es muy importante Puse la campanita Botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Que sobre el canal Hasta luego